Con David Achucarro estamos. ¿Vale el punto? ¿Sirve sumar de visitante? Sí, este punto vale un montón porque sabemos lo que es San Lorenzo. Se formó como para disputar grandes cosas, pero bueno, a nosotros nos sirvió. Hay que seguir así. Si bien entraste por la lesión de un compañero, le rendiste en los dos partidos a Palermo. ¿Aprovechaste la oportunidad? Y siempre hay que aprovechar la oportunidad. Más de un equipo de primera y bueno, yo creo que hicimos las cosas bien. Hay que seguir así. Tengo grandes compañeros que me ayudan un montón también. ¿Está bien el empate? En algún momento San Lorenzo los metió muy atrás. Ustedes no lograron manejar la pelota y es lo que reclama Palermo. Quizás fue el déficit del equipo esta noche. Sí, sí. Bueno, no pudimos tener mucho la pelota, pero bueno, nos supimos defender bien. Sabemos que es una cancha complicada con un equipo que maneja bien la pelota, pero bueno, nos sacamos un punto importante. Gracias David. No, gracias a usted.